Muy bien, concretamente, lo ponía muy bien, recién Carolina, con Sergio Farella, ¿cuáles son los pasos que se podrían dar en este escaso tiempo que el príncipe saudí va a estar aquí en la República Argentina en pos de la consecución de esta causa, que por supuesto tiene fundamentos claros, ¿no? Bueno, la denuncia que ha recibido, que ha caído por su hijo, es una denuncia que en primer lugar se van a ver dos veces. Por un lado, el juez va a tener que abocarse si entiende que tiene una capacidad para juzgar en este caso, si tiene jurisdicción universal, esa es una de las discusiones jurídicas que hay detrás de esta denuncia. Esta jurisdicción universal sería la capacidad que tiene un juez de entender en una causa para juzgar la responsabilidad penal de una persona cuando un delito no tiene ninguna relación con el Estado, en este caso el Estado argentino, ya sea porque ni siquiera las víctimas son argentinas, porque los delitos no se han cometido en territorio argentino ni en ningún territorio bajo la jurisdicción argentina o porque los agentes que se estiman responsables del delito no son argentinos. Entonces, ante ese panorama donde no hay ningún nexo ni territorial ni funcional, la discusión está en si los tribunales argentinos tienen esta capacidad. Human Rights Watch en su denuncia ha invocado una norma de la Constitución Nacional, el artículo 118, que estableció desde su primera redacción en 1853 que aquellos delitos contrarios al derecho de gentes, es decir, contrarios al derecho internacional, era la terminología que se utilizaba en aquella época, iban a ser, se podrían juzgar por los tribunales argentinos de acuerdo a lo que determinara una ley especial. Esa ley durante mucho tiempo no la tuvimos y a lo que se discute si las leyes procesales argentinas lo permiten. Hay una norma que es la ley 26.200, una ley bastante reciente en estos términos, que es la ley que incorpora a nuestro ordenamiento el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma. Ahí podría haber un inciso del artículo 3 que dé la posibilidad de hacer esta, de otorgar, digamos, jurisdicción universal a los tribunales argentinos. Doctor de Cazas. Primer punto. El gobierno argentino ha dicho que el príncipe goza de una inmunidad especial. ¿Esto es así de cierto? Bueno, así es. Ese es el otro obstáculo que está presente en la posibilidad de juzgar. Porque aun cuando los tribunales federales argentinos tuvieran jurisdicción para evaluar, para juzgar en estos delitos, hay personas que gozan de ciertos privilegios, ciertas comunidades, que están para proteger la función que cumplen. Es el caso de los jefes de Estado y el caso de algunos ministros, como el ministro de Relaciones Exteriores, o podría ser ministro de Defensa. No es... Es decir, hay una tensión, evidentemente, acá, entre la consideración de cierta impunidad, porque evidentemente esto frena el acceso a la justicia en algunos casos, pero a la vez es una norma que el derecho internacional prevé y consagra para la protección de los intereses del Estado, las funciones del Estado. Porque si no, imagínense que cualquier Estado podría intentar detener, juzgar a jefes de Estado de otros extranjeros que pasan por su territorio, y de esa manera inmiscuirse en los asuntos internos o obstaculizar la investigación. Obviamente estas tensiones en el derecho internacional existen, pero ciertamente la Corte Internacional de Justicia, en un caso muy reciente, en el 2002, sobre una orden de detención de tribunales de Bélgica, que querían juzgar a un funcionario de la República Democrática del Congo, que ejercía a las veces de ministro de Relaciones Exteriores, la Corte Internacional de Justicia condenó a Bélgica por haber emitido esa orden de detención, fíjese. Es decir, que a la Argentina podría incurrir la responsabilidad internacional si detuviera al príncipe heredero. Una pregunta de Carolina Moroso, doctor. Sí, Ignacio, la justicia... Buenas tardes. La justicia argentina pide informes a Arabia Saudita, que en palabras del propio Khashoggi, que era un periodista disidente, Mohammed Bin Salman se garantizó su propia inmunidad allí en el país, y pide informes también a Yemen. Quería preguntarte, básicamente, cuál es la situación de las instituciones y de la justicia en Yemen, que por lo que sabemos es un país que se desangra. Sí, evidentemente esa información que están solicitando tiene que ver con el fondo del asunto de la investigación. Como vos decías, este periodista que fue asesinado en circunstancias trágicas y que todavía no están muy claras, es uno de los grandes, en este momento, uno de los grandes escándalos que está empezando sobre la familia real saudí, pero no es ciertamente la causa por la cual entiendo que se está denunciando en este momento al príncipe heredero, sino que tiene que ver con los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto yemení. Entonces, entiendo, me imagino que, yo no tuve acceso a la causa, pero me imagino que esta información tiene que ver con conocer mejor las circunstancias de los crímenes que se tienen que investigar, por una parte, y también como ustedes mencionaban, hay otra información que el juzgado está solicitando, en este caso al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, para conocer justamente el estatus diplomático y la inmunidad de que goza o no esta persona.